La distancia se abrevia Los canales se amplían celebrando tu día, radiocomunidad Tu cumpleaños 24, tu grandeza vivida Tu corazón generoso en servicio del pueblo Tu canción en tu día es el abrazo de todos Para agradecerte por tanto sacrificio puesto al servicio de los que te necesitan 24 años recorridos con garra, con humildad de servicio Sin hacer diferencias de nación, ni de raza, de clase social, ni de estatus cultural, ni de credo Radiocomunidad, por algo te pusieron el nombre del obispo Enrique Angelelli Como que el amor que él sintiera por cada ser humano Se pareció al de Jesús y un poquito al nuestro que Repito hoy, con ese amor te celebramos